Yo no sé qué está pasando con la gente hoy La violencia invade al mundo, no logro entender La familia se dispersa, no existe el amor Se perdió todo respeto, la paz se acabó La tecnología avanza buscando algo mejor Más se aleja el hombre en vano de su corazón Está en ti, está en todos Saca tu raíz de amargura y verás El amor es la verdad El amor es todo lo que es El amor es perdonar No tiene sentido hablar de la piel y su color Estrellemos nuestras manos y afuera el rencor El futuro está esperando primavera y flor Todos juntos sembraremos al calor del sol El amor es perdonar Porque el amor todo lo cree El amor es perdonar Siempre el amor todo lo puede El amor es perdonar Porque el amor todo lo cree El amor es perdonar Siempre el amor todo lo cree Siempre el amor todo lo cree El amor es perdonar Siempre el amor todo lo cree El amor es perdonar